Hacer transición de niveles siempre me ha parecido una tarea astronómica, tanto así que me generaba cierto bloqueo al momento de querer agregar diferentes niveles a mis proyectos. Esto me hacía terminar creando un nivel gigantesco para evitar el tema de transicionar entre niveles. La forma en la que he venido trabajando la transición de niveles en The Kindred es una forma que utiliza el poder de las escenas y nodos. Me permite fácilmente cambiar de un nivel a otro sin tener que usar magia negra para transferir a mi personaje a este nuevo nivel. Por eso me pareció interesante poder compartirlo con ustedes. Es una forma más para hacer transición de niveles que espero les sea de ayuda. Ahora, el principal problema que tenemos al realizar transición de niveles es, ¿Cómo hago para pasar a mi personaje de un nivel a otro? Esto usualmente ocurre ya que nuestro personaje siempre se encuentra dentro de un nivel. Al querer cambiar el nivel del juego, nos encontramos con el problema que tenemos que mover a nuestro personaje a este nuevo escenario. Al inicio, esta organización es muy común ya que quizá no tenemos muy claro cómo queremos organizar las escenas. En The Kindred he utilizado un enfoque donde el personaje y los niveles se encuentran en un mismo nivel de jerarquía y no están enlazados entre sí. La idea detrás de esto es que pudo cambiar el nivel sin tener que realizar ningún otro cambio dentro del juego. Los niveles en The Kindred contienen un script que describe las características comunes de un nivel, así como la posición inicial que va a tener el personaje cuando este nivel sea cargado, y una pequeña animación de transición que se reproduce al cargar el nivel. Cada nivel en sí mismo es guardado como un recurso o escena. La idea es que este nivel pueda ser instanciado en cualquier momento cuando el juego lo requiera, y el encargado de esta tarea no es más ni menos que el Level Manager. Un script que se encarga de instanciar y remover el nivel antiguo para pasar a colocar el nuevo nivel como nivel actual. Veamos ahora cómo luce el árbol de escenas. La jerarquía que he seguido en mi árbol de escenas es la siguiente, un nodo principal llamado Game, que contiene los siguientes grupos de nodos. Level Manager, Player, Setup y UI. Como verás, Game es el nodo superior, el punto de entrada de mi juego, seguido por Level Manager que contiene como nodo hijo el nivel que será el escenario en sí. Cada escenario contiene enemigos, NPCs y todo el contenido que un nivel podría tener. Después de acá tenemos nuestro nodo Player y el resto de cosas del juego como la UI y las diferentes configuraciones de iluminación, efectos de post-procesado y cámara del juego, que son elementos que se comparten de forma general a lo largo del proyecto. Pero veamos ahora el Level Manager. La idea central de este nodo es que contenga únicamente un nivel. Es un nodo que se encarga de instanciar y reemplazar el nivel actual. Mi personaje nunca está dentro del nivel, ambos se encuentran separados, pero una vez el juego inicia, la interacción funciona natural, tal como lo haría cualquier otro objeto que puedas instanciar que contenga colisiones y físicas. De hecho, tengo un video llamado ¿Cómo instanciar cualquier objeto que te pueda ayudar por si tienes dudas sobre el tema? Veamos ahora unos fragmentos de código para enterarnos cómo funciona Level Manager. Lo primero que debemos saber es que Level Manager es un script que extiende de nodo 2D. Level Manager es un singleton script que puedo llamar desde cualquier lado dentro del juego. Ahora, también es importante mencionar que cada nivel es editado individualmente con sus nodos, nodo parallax y por lo general siguen una estructura de nodos que me sirven como carpetas para mantener todo agrupado y fácil de encontrar. Eso a su vez me permite mediante código acceder a los nodos hijos como si fuesen grupos, por ejemplo enemigos, objetos interactuables, etc. Para cargar un nivel es imprescindible que la escena que quiero cargar herede de la clase Level. Acá puedes ver lo que es el código de este script. Simplemente contiene unas señales y además tenemos una función que se llama SetPlayerPosition que me sirve para posicionar cada vez que iniciamos este nivel. Una vez he terminado de editar el nivel y quiero testearlo, solamente lo guardo en el directorio de niveles en una carpeta donde luego podré cargarlos ya sea usando la clase DearAccess o usando el plugin ResearchGroup que me ayuda a obtener todos los paquetes in que hay en una carpeta. Es decir, con el Level Manager obtengo el directorio y creo un diccionario de todos los niveles utilizando el nombre del archivo. Veamos ahora las funciones que tiene el Level Manager. Las funciones públicas son las que usaremos para hacer transición de niveles. Tenemos una que se llama ChangeLevelByName donde simplemente especificamos el nombre del nivel. Esta función buscará internamente si Level Manager contiene este nombre guardado en el diccionario y si es correcto entonces cargar el nivel y lo establecerá como nivel actual. Luego tenemos ChangeLevelWithResource donde simplemente pasamos el nivel que queremos cargar. Ahora, las funciones que están marcadas con guión bajo son funciones internas que realizan el trabajo escondiendo la complejidad del sistema. Estas funciones se encargan de cargar el nivel, también de obtener el nivel actual y también de establecer el nivel como nivel actual. También podemos buscar dentro del directorio de niveles con GetLevelInstanceByKey y luego tenemos GetLevelNameFromPath que me permiten simplemente obtener el nombre del nivel, en este caso el paquetes in. Gracias a tener acceso a todos los niveles que forman parte del juego, pudo crear sistemas dentro del juego que le permiten al jugador moverse entre niveles, usando un portal o una puerta o algún evento cuando el jugador esté hablando con un NPC. Esto por ahora son solo ideas que tengo pensadas para el juego que planeo implementar pronto. Además, con propósitos de testing, he creado un pequeño selector para poder testear los niveles que estoy desarrollando. Puede que en un futuro cree una ventana de selección de niveles más grande con descripciones que contiene cada nivel, pero por ahora no es tan necesario. Esta ha sido la forma que me ha parecido más adecuado para realizar la transición de niveles. No existe una regla única y quizá esta forma de transicionarte a niveles no es la adecuada para tu juego, pero esta ha sido mi experiencia al crear este sistema que aprovecha el sistema de nodos de Godot Engine. Gracias por ver y te veo luego.